Baja California Sur Son sencillos y amistosos Porque la gente norteña es de puro corazón Baja California Sur, tus crepúsculos del sueño Noches de estrellas plateadas y luceros en el cielo Las arenas de tus playas son tan blancas como niegue Y son las aguas del mar, azul verde y cristalinas Por eso nunca te olvido California Sur, querida Tú eres parte de mi vida, siempre te recordaré Baja California Sur, tus crepúsculos del sueño Noches de estrellas plateadas y luceros en el cielo Las arenas de tus playas son tan blancas como niegue Y son las aguas del mar, azul verde y cristalinas Por eso nunca te olvido California Sur, querida Tú eres parte de mi vida, siempre te recordaré Siempre te recordaré Siempre te recordaré Noches de estrellas plateadas y luceros en el cielo